¡Suscríbete! Este problemita Vamos, desarrolladores de caban Yo sé que pueden hacerlo Yo sé que pueden mejorar esto Pueden reparar este error Bueno, este error salió desde que se creó el personaje Desde que sacaron al personaje Y lo malo es que no podemos encadenar el golpe fuerte Sí, de eso se trata el video de hoy Player, son dos personajes nuevos Bueno, uno no es tan nuevo O tan tan nuevo Es nuevo, pero no tan nuevo No sé, de los últimos Pero cuando salió este personaje Me di cuenta que no se podía enlazar el golpe fuerte Y cuando salió el nuevo personaje Hace poquito También no se puede enlazar el golpe fuerte Después de terminar un combo Bueno, no terminarlo Sino hacer los cuatro golpes Y después el golpe fuerte Porque si terminas el combo Pues no vas a poder enlazar un golpe fuerte Así que vamos a ver a esos dos personajes Uno de ellos es Vamos a luchadores Sí, player no lo tengo De cuatro estrellas Ni tampoco de cinco Porque yo no hago esas arenas Pero sí hay players que lo tienen a estos personajes Y puede ser Puede ser que ocupen el golpe fuerte Y no les salga después del combo Así que yo creo que también ellos están molestos por esto Tienen que estar cambiando el combo Para poder enlazarlo Uno de esos personajes es A ver, aquí estás Creo que era en esto Sí, era en esto Vamos hasta abajo Aquí está Messi Uno de esos personajes era Messi, player Capitán América, Infinity War Vamos a dar la información Este es el primer personaje El cual no podemos enlazar el golpe fuerte Después de dar cuatro golpes Y no te preocupes Lo vamos a demostrar Lo vamos a hacer Pero si tú haces tres, dos golpes Luego el golpe fuerte Vas a poder realizarlo Pero cuando terminas Cuando haces los cuatro golpes Para terminar luego Con el golpe fuerte No se puede player No se puede Lo vas a ver Quien sabe Ya lo has probado Ya te ha pasado Pero eso es lo que vamos a ver El día de hoy A ver ¿Cuál es el otro personaje? Ábil 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 Porque es Un personaje de piedra Aquí está Kork No he probado con otros personajes esto Pero con estos dos me ha pasado Hola, hola Kork ¿Cómo estás? Ahí está Kork Pasa lo mismo con Capitán América Esto es un error Obviamente un error No es bug Bug, error Es lo mismo Pero vamos a ver Ahora mismo Probando a los personajes Que no se puede hacer lo mismo Ni con Kork Ni con Capitán América Así que Vamos a probarlo Vamos a luchar Sí, lo tengo de tres estrellas No lo tengo de cuatro Ni de cinco Vuelvo a repetir Porque yo no hago las arenas player No tengo tiempo para estar realizando Para estar haciendo Catorce Quince millones De puntos De cuatro Peor en el de cinco Esa cantidad Absurda y exagerada De puntos Pero a ver Vamos a darle aquí A Omega Red A la arena de Omega Red De tres estrellas Y vamos a seleccionar A estos personajes Filtro A ver Científico Y hábil Vamos hasta abajo Porque no los tengo mejorados No los veo No los veo Creo que tengo que darle A A disponibilidad ¿Qué pasa? Bueno Hay que ir más abajo Porque tienen baja potencia Si sabía que era eso Kork Capitán América Infinity War Creo que dije De la segunda guerra mundial Hace rato Hace Hace tiempo atrás Y vamos a poner Otro personaje Masacre Masacre No importa Vamos a poner masacre Lo importante es probarlo Con Kork Y Capitán América Vamos a darle Al de dos mil Y si Ahí lo vamos a dejar Killmonger Es el primer rival Que vamos a tener Y el primer personaje Que vamos a ver Este error Va a ser en Kork 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 Uff Vamos Carga 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 Ahí está Korkcito Todo está bien Haciendo combos Un Dos Tres Cuatro Cinco Todo está bien Ahora Un Dos Tres Cuatro Quieres hacer el golpe fuerte Viste como queda lejos El personaje Queda muy lejos Kork Claro que puedes dar Tres golpes Y puedes enlazar el golpe Vamos a irnos atrás Porque ya sabes Que la pared puede ser Que nos ayudó Venga Killmonger Acércate Acércate Pero podemos realizar Terminar con el golpe fuerte Tranquilamente Dando uno o dos golpes Un Dos Y de cien Das el golpe fuerte Y lo enlaza tranquilo Pero cuando tu haces Lo que acabas de ver Voy a lanzar el tercer superataque Vamos Killmonger No me castilles mucho Porque tengo que mostrar esto Como viste al principio Haces Un Dos Tres Cuatro Quieres hacer el golpe Y mira como queda De lejos Con esto te puedes comer Un combo entero Del rival Está muy feo Un Dos Tres Cuatro Queda lejos Viste Ahí Puede contraatacar Que asco Que asco Cabam Debes mejorar esto Debes arreglar este problemita Claro que Puedes dar dos golpes Un golpe Y enlazar el golpe fuerte Pero Tampoco así Tiene que Todo tiene que fluir bien Con cualquier personaje Como están todos los demás personajes Deben fluir bien Con este personaje también Vamos a darle el golpe El superataque Número tres Antes que nos lance Él y nos mate Pum Palote Mick Pobre Mick Bueno Ahí estuvo Kork Ahora le toca Al Capitán América Vas a ver Lo mismo Lo mismo player Pasa lo mismo Con el Capitán América No podemos Enlazar el golpe fuerte Después del golpe Cuatro Después del golpe Débil Cuatro Normal Mira Un Dos Tres Cuatro Golpe fuerte Queda lejos Más bien No nos atacó Vamos a hacerlo de nuevo Un Dos Tres Cuatro Golpe fuerte Nada Queda lejos 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 Muy mal Aquí aplica lo mismo Con Kork Puedes dar tres golpes Un Dos Tres Y recién vas a enlazar Bien el golpe fuerte ¿Viste? No aguanto nada Esto acá Bien Con Messi Pasa lo mismo El mismo problema Que con Kork Con Tini Tini de Dota No sé Los que hayan jugado Dota Me van a Me van a Dar la razón Aquí Ahí está Tini No sé cómo hace Vamos a darle Combate final Muy bien Tini está mal No puede enlazar El golpe fuerte Y Messi Tampoco puede Enlazar el golpe fuerte Esos son los dos personajes Esos son los dos personajes Que he encontrado No he visto otro personaje Ahí Porque a mí me gusta Dar cuatro golpes Y enlazar el golpe fuerte Pero Dependiendo de la Inteligencia artificial De Que tenga en estos momentos El rival Quedó en 1% Ya la pone ¿Qué es lo que pasa Con la inteligencia artificial? Pues Yo he visto que los Los personajes Que lanzan el gancho Que es Ya sabes que es un gancho ¿No? El golpe que viene Está abajo Son los únicos Que pueden enlazar Ahí el golpe fuerte Porque es muy rápido No les da para Responder a la inteligencia artificial Pero los golpes fuertes De De Otros personajes Reaccionan Más rápido Más rápido Venga Pum 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 Reaccionan más rápido Así que A veces puedes enlazar El golpe fuerte Sí Pero Player Solamente quería Mostrarte Este error Este error Que tienen estos dos personajes Que son Cork Y Capitán América Tiny Y Messi Como quieras Llamarles tú A mi me gusta decirle Tiny Y ahí Capitán América Le digo Messi Muy bien Esos son los errores Que he visto En estos dos personajes Primero salió Capitán América Y este error Ya venía Desde que salió El Capitán América Y ya va mucho tiempo Player Y si Cabán no lo ha arreglado Con las actualizaciones Y no sé No sé Espero que llegue Este vídeo Hasta Cabán Ellos no miran Nada de Los que hablan Los que son De habla hispana Así que voy a tratar Tratar de hacer Lo posible Para hacerles Llegar Esto Esta información No sé No sé escribirles En inglés Pero el problema Está ahí Presente En el golpe fuerte Viene con Capitán América Este que salió Y ahora Cork también lo tiene Y no sé Lo veo un poco fastidioso El cual no puedan Enlazar ahí El golpe fuerte A mi me gusta usarlo A mi me gusta usarlo Claro que Como te dije La inteligencia artificial No te puede No te va a dejar Utilizar el golpe fuerte Pero a veces Si sale Y no sé Es interesante Que salga Y bueno Player Déjame ahí En la caja De comentarios Con que otro personaje Te sucede Esto a mi no me ha sucedido Con ningún otro personaje Pero si a ti te sucede Con otro Pues deja ahí Tu experiencia También deja Que si tienes A los personajes Que ya mencionamos Que es Cork Tini O Capitán América Infinity War Messi Dinos ahí Si ya te había pasado Esto Si ya lo sabías Si ya lo habías visto Pero pensabas Que solo te pasaba A ti Y no le pasaba A otros players Puedes dejar ahí Tus opiniones Puedes dejar ahí Tus experiencias Si el video te ha gustado Si el video te ha informado Un poco Pues dame un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme en mis redes sociales Para tomarse en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Que es lo que piensas Los links Estarán en la descripción Y eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes El canal Mejorará todo De una vez En este juego Vamos ¿Qué estás esperando? Ayuda a los desarrolladores Suscríbete ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?